Bueno, chavos, ¿cómo están? ¿De vuelta al nuevo vlog? Vamos a ir a la Feria de Puebla, yo nunca he ido. Es lo más mamón que he escuchado. He ido varias veces a la Feria en mi vida. O sea, güey, pero ustedes viven aquí. Yo no. Como la vez que nos llevó a saber dónde, Lomas 3, y me dijo, ¿lo conoces aquí, güey? Bueno, vamos a continuar, güey. A seguir lo que mando. Entonces, fuimos a ver la de Doctor Strange. La neta, a mí sí me gustó. Hay como que elementos de miedo muy cabrones, muy chidos. Está muy bien hecha. Y aparte, matan a Doctor Strange. Ya se mueve con todos. Vamos ahorita camino a la Feria. No sé qué esperar. Quiero una cerveza, la neta. También muchas gracias a Puccini. Mira, ahí va a sonar el Puccini. Puccini. Por prestarnos su casa para estacionarnos. Bueno, a ver, Rebintas, cuéntenme qué hay aquí en el pinche de la Feria. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo encontrar? A ver, a ver. A ver, a ver. Oh, shit. Oh, shit. A ver, tú. No, mira, se lo fue bien, güey. Sí sale bien pasado de merda. A ver. Así, güey. Oh, shit. No mames. A ti sí te contaron el chiste, ¿verdad? ¿Cuál chiste? No sabes si sea, güey. Te voy a contar un chiste tan cabrón, pero tan cabrón, que se te van a caer las nalgas. Ah, ya te lo contaron. ¿Y por qué? Ese pinche chiste fue equivalente a decir, estoy bien estresado porque tengo que organizar un viaje a Tulum. Me siento como Jesucristo en Cuaresma, güey, caminando 40 días en el desierto, güey. ¿Estás confiando con Jesucristo, güey? A Yolen nos lo mataron por esto, güey. Es que me encontré un oasis en el desierto donde venden cerveza fría y estoy a punto de comprar. Sí, una lager. Sola, pero bien fría. Bueno, no, mejor una victoria. Es más sabrosa. Anda. Güey, ¿no es como ilegal de ver en la calle? No, sí es en vaso de plástico. ¿En serio? Verga, y ahí están los polis, güey. Güey, en serio. Aquí les doy una. Si el poli me da ese pedo, voy a correr. Ok, pues yo no voy a hacer nada. No, no, no. Es que ustedes se los pueden chingar también, güey. Porque son cómplices. ¿Qué dijiste, güey? Me dijiste que es jugo de manzana. Hermano, ¿ya viste este puto? ¿Crees que son pendejos, güey? ¿Crees que son imbéciles? Buenas. Es que fue una gran pregunta. ¿Cuándo tienen que no vienen a la feria? Yo vine las tías cuando vino Batón. ¿Neta? Los veinticinios. Yo creo que ese mismo año. No, y fue porque nos apendejamos nada más, güey. Y por nos apendejamos habló de que Mau se apendejó y nos dijo que salíamos por un lugar porque tenía fe. Porque tenía fe, güey. ¿Ya llegamos? O sea, espérate. También hay toros aquí, güey. Sí. Como me hubieran dicho, güey. ¿Ya? Ah, ya está grabando. Güey, llevo 17,347.5 tragos y no le he bajado nada a este pedo, güey. Ya super subió, güey. Es el calor, güey. Al chile es el calor. Pero no querían pagar 20 pesos de estacionamiento estos pinches codos, pobre. Estoy bien jodido, no tienes idea. Me están ofreciendo cubrebocas, pero lo que no saben estos ignorantes es que el COVID no existe. Esto es para controlar a la gente. Es para controlar a la gente. El voce sabe cosas. Sí. El voce. Uriel sabe cosas también. Qué pendejos, qué pendejos. ¿Creen que voy a comprar tapabocas? Párate, ajá. ¿Cree lo que quieres? ¿Me puedes poner mi boleto? ¿Dónde te lo pongo? ¿Por qué no te estás riendo, güey? Fue un chiste sabroso, güey. Porque hace calor. Ah, o sea, cuando hace calor ya no eres mi amigo. Efectivamente. Ahora sí, ¿dónde te pongo el boleto? No, ya. Vamos a intentar de convencer a los polis que me dejen entrar con mi cerveza. Ay, abuela. Mira, ahorita me la chingo. Ni pedo, me la tomo. Diego, necesito de tu increíble hígado. Sobre, tú, pincéculo, dale. Trago ideal. ¿Pero un trago bien o...? Sí, abuelito. Ay, qué mal. Me dijo el güey. No, mi hijo, déjala aquí, hijo. Acábatela. Y yo. Está bien. No mames. Bye. Me voy a poner bien un pedo, güey. Pues yo, chavos, también voy a comprar una comida típica aquí de Puebla. Lo que no saben es que Puebla se pilló la mejor cosa de toda esta feria, güey. Una piña colada adentro de una piña, güey. A ver, vamos a probar esta mierda. Hay un buena, güey. Bueno, ya entramos al centro expositor. Mames, está gigantesco, güey. Hasta su puta madre, güey. O sea, es que güey... Es una lástima que quiera estar ebrio en este tipo de eventos al Chile, porque es muy bonito, güey. Oye, pero... ¿Pero qué se celebra el 5 de mayo? ¡Oh puta madre, güey! ¡Ah! Amo, amo la comida típica de Burger King poblana. Estoy súper entusiasmado de ver lo que el gobierno de Puebla está haciendo para todos sus ciudadanos. Exclamó nadie jamás. Contexto, antes de que escuchen lo del zape, un güey, cabrón, ojete, se acerca con Pueblo y le embarra así loción en el brazo. Yo iba viendo para allá y el güey me hace. ¿Cómo, cómo, cómo? Si yo regreso a ver, tengo todo mojado acá y yo dije, qué pedo, la verga. Bueno, amigos, este vlog se va a tratar de que les voy a decir lo que más me gusta de mi amigo Marco. La verdad es un gran amigo. Es alguien que siempre jala a hacer mamadas. La neta, tiene el ano más rosita que he visto en mi vida, güey. Así, pero bien rosita, güey. Y es otro pedo, güey. Es otro pedo su ánimo. Y también las más. Otro pedo. Otro pedo ese pedo. Sí. Sí. Muchas gracias. No, we just got a big booty de vaso. Ve, ve este ángulo, cómo se refleja la luz en las... Oh, oh, I like that. Oh, aparte, God damn. Pueblo se rifó y me pichó uno de estos vasos que están en forma de nalgas. Acepto. Sabe hasta diferente la cerveza. ¡Muy bien! Solo en Puebla. Los juegos te enseñan a hacer albañil. Chavos, acabamos de salir de la feria. La neta, yo creo que fue un éxito. Yo creo que en total me eché como un litro y medio de cerveza. Me compró un vasito de nalgas. Güey, está muy chido. La neta, me divertí mucho. Mau está a punto de desecrar mis nalgas. Y yo desecar su mano. No, pues me la puse muy chido, güey. La neta, estuvo muy relax. Güey, el plan se me subió desde la primera caguama, güey. Luego se me bajó. El momento que le dio un trago a esta cerveza... Se acabó, güey. Se acabó, güey. No mames, aparte dejamos el carro lejísimos, güey. Güey, yo no lo recordaba tan lejos. La neta, o sea, me siento igualito que esos soldados que caminan kilómetros y kilómetros en el Sahara para salvar vivas. Sí. Sí, güey. Güey, acabamos de ir a una tienda para comprar vapes. Y, pues, ya de que somos medio clientes frecuentes, ¿no? Y el güey nos regaló así de brothers. Pinche un chocohongo, güey. Güey, nos regalaron, bueno, le regalaron a Diego porque, pues, les cayó muy bien el hijo de su puta madre. Un chocohongo. Pero, o sea, si te lo vas a comer algún día, ¿no? Sí. O sea, es que porque también ese güey salió y me dijo, güey, ¿a quién se lo atoramos sin decirle yo? ¡Oh, pinche! ¡Al puchil! ¡Al puchil! Si los alcanzan, güey. Pue una verga, pue una verga, señor. Pero bueno. Cállate. Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo canto Y sigo cantando